¡Muchas gracias! A ver qué es lo que hace, 10 segundos, 1, 2, alcanza a conectar, tracas, uno tras otro, muy tocado el brasileño, y sí, logró terminarlo justo en la recta final, Fabricio. Vimos en la pelea de Víctor Miranda, justo en el mentón y mire cómo se cae, le fueron los ojitos, ya estaba ahí prácticamente noqueado, y me gustó cómo le mete turbo, acelera a fondo, y ahí una más, ahí está, y fue con el grande brazo, ¿eh?